Bueno y antes de irnos a la pausa, tenemos importante información que compartir con ustedes. Te voy a contar un montón de cosas que estamos haciendo en Teletón. Sígueme. Te voy a poner un contexto. Teletón es mi segundo hogar, pero también es el hogar de miles de familias. Para ser más exacto, de 6,938 al año. Con sus tres centros de rehabilitación, Son Sonate, San Vicente y Merleon, Teletón brindó 118,442 atenciones totalmente gratuitas en 2023. ¡Es fantástico! En 2023 brindamos 46,534 terapias gratuitas entre terapia física niños y adultos. Y brindamos 7,366 consultas médicas gratuitas. Son logros estupendos y aún hay más. En 2023 brindamos a nuestros usuarios y a sus familias 9,496 atenciones gratuitas de psicología. Y también 13,068 atenciones gratuitas de terapia de lenguaje. Y 13,992 atenciones gratuitas de terapia ocupacional. Es muy importante para nosotros brindar una atención integral, donde los usuarios se puedan desarrollar tanto física como emocionalmente y puedan incluirse a la sociedad y ser felices. Para ello también contamos con cuatro programas de inclusión. Inclusión deportiva, donde brindamos 7,044 atenciones gratuitas. Inclusión laboral, con 2,989 atenciones gratuitas. Inclusión educativa, con 6,583 atenciones gratuitas. E inclusión recreativa y cultural, con 2,265 atenciones 100% gratuitas. Gracias a nuestros aliados por la movilidad, en 2023 entregamos 1,750 sillas de ruedas y aditamentos gratuitos. En el 2023 obtuvimos un 98% de satisfacción de los servicios que brindamos. Lo que reafirma una vez más el compromiso que tenemos como fundación en brindar los servicios con calidad y calidez humana. Todo esto es posible gracias a aquellos que creen en la misión de Teletón y se suman para hacer la realidad. A todos nuestros patrocinadores, colaboradores, donantes, talentos, medios, voluntarios. A toda la familia Teletón, muchas gracias. Porque solo gracias a su apoyo, son posibles estos éxitos. En el evento Teletón 2023, que se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre, recaudamos 1,153,467 dólares. Con los que vamos a continuar brindando servicios de rehabilitación de excelente calidad y con calidez humana a más de 6,900 salvadoreños en nuestros tres centros de rehabilitación Teletón. Este 2024, nuestro compromiso se mantiene firme por la rehabilitación y la inclusión de las personas con discapacidad física. Por eso, juntos, como una gran familia, sigamos logrando cosas extraordinarias. Porque Teletón es más que un centro de rehabilitación, es el hogar de miles de salvadoreños. Teletón es nuestro hogar. Fundación Teletón.